¿Qué es la misa crismal? Lo que se llama en liturgia el triduo santo, el santo padre Benedicto XVI, a punto de cumplir 85 años, rodeado por los feligreses que llenan San Pedro y por 1600 entre sacerdotes, obispos y cardenales, va a hacer una misa que es, no digo de rutina, no hay nunca una misa de rutina, pero que no se considera nunca la misa más importante de las o de los oficios que constituyen ese triduo santo. La misa crismal, la misa en la cual los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales y se consagran los óleos que después se van a dar a las distintas parroquias, en este caso de la ciudad de Roma. Durante la humilía, de repente, la sorpresa recorre el rostro de los asistentes, de los laicos y, sobre todo, de los sacerdotes, de los obispos y de los cardenales. ¿Y por qué? ¿Este papa anciano ha dicho una herejía? No, por supuesto. El momento no era el que se podía esperar, son días y son homilías para dar mensajes espirituales. Y el papa, por supuesto, está dando un mensaje espiritual, pero está haciendo algo más, algo extraordinariamente importante, algo que rompe, de alguna manera, el guión de lo que se podía pensar para una misa como esa. El papa empieza a hablar del sacerdocio y dice que el sacerdote tiene que dar ejemplo de obediencia y alude explícitamente a la desobediencia organizada, así lo llama, a la llamada a la desobediencia por un grupo de sacerdotes, dice el papa, de un país europeo. Está refiriéndose explícitamente a Austria. Hemos hablado ya de eso. Efectivamente, la inmensa mayoría del clero austriaco hablan de las dos terceras partes. Ha firmado públicamente un documento donde se manifiestan contrarios a las enseñanzas de la Iglesia, en dogma y, sobre todo, en moral. Y han dicho que no solamente ellos no van a cumplir esas enseñanzas, sino que no lo van a enseñar así a los demás, y piden a otros sacerdotes y a los laicos que se sumen a su iniciativa. Es un cisma. No se habrá producido todavía jurídicamente, porque quizá hoy no estamos en esas épocas, pero esto es un cisma. La mecha que prende allí, en Austria, se extiende por otros países europeos, donde ya la situación estaba prácticamente en unas condiciones parecidas. Alemania, Holanda, Francia, algún caso en España o en Italia. El carterán Schomburg, nace obispo de Viena, presidente de la Conferencia Episcopal Austriaca, dijo en su momento, esto no puede quedar así, esto no va a quedar así, esto va a tener consecuencias. Sin embargo, han pasado muchos meses y no ha ocurrido nada. Esos sacerdotes siguen en sus parroquias, públicamente han retado a la Iglesia, se han enfrentado con la Iglesia, y no ha ocurrido nada. Y de repente, este Papa anciano, en una misa crismal, cuando nadie lo podía ni imaginar, dice públicamente que eso no puede consentirse. Y que ese no es el camino para la renovación de la Iglesia, que eso no es lo que se ha hecho por los santos, es decir, por aquellos que realmente han sido los reformadores. Que ese no es el camino de Jesucristo, que ese no es el camino de los santos, que ese no es el camino que conduce a la siempre necesaria reforma de la institución. Ahora, naturalmente, tendrán que venir las consecuencias, después de esta llamada pública, notoria, ante los ojos del mundo. En este momento, esta noticia está recorriendo todas las redacciones de los diarios, no solamente los especializados en noticias religiosas. La situación no puede seguir así. Sí, cabe incluso la posibilidad de que el Papa haya querido, con esta llamada, allanar el camino al cardenal Schomburg, para lo que ya estuviera decidido, que estuviera a punto de ejecutarse. Pero esto no puede quedar así. El Papa ha pedido que los sacerdotes ejerzan esa misión de enseñar, y él lo hace. Y pide a los obispos que lo hagan, y que enseñen la doctrina de la Iglesia. Ha hablado también en ese mensaje de que hay un analfabetismo peligrosísimo entre los fieles, que les hace vulnerables, por un lado, a los ataques de fuera, pero también, por otro lado, a los ataques de estos lobos disfrazados de pastores. Y yo creo que, en un momento como este, contemplando a este anciano, que tiene, sin embargo, el valor de afrontar los problemas como no hacen aquellos que tendrían la responsabilidad y el deber de hacerlo, contemplando a este anciano, uno se da cuenta de la gran sabiduría de nuestro Señor cuando quiso dejar a un vicario suyo al frente de la Iglesia, a San Pedro y al sucesor de San Pedro, al obispo de Roma, como Papa, como Pontífice, como el que cuida la Iglesia, en el nombre de Cristo, asistido siempre por el Espíritu Santo. ¿Qué don tan grande es la figura del Papa? Tenemos que darle gracias a Dios por la existencia del Papa. Tenemos que darle gracias por la existencia de este Papa. Darle gracias y obedecerle. Ese sí que es el camino de la renovación. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias.